Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal De mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez es para siempre Voy a cerrar de atrás Y sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo hiciste una vez Lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Música 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 Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Música 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 Entonces Yo fui de ti Música 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 perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, oye mi amor me alejo de ti, me voy, porque me fallaste, tu me fallaste mi vida, yo tuve que dejarte, oye mi amor me alejo de ti, porque me fallaste, ya no te quiero en mi casa, pa' afuera, pa' la calle, Jesús, por qué me fallaste, Jesús, por qué me fallaste, Jesús, por qué me fallaste, Jesús, tú me trataste mal y así, así me cansaste, que me fallaste, cierra la puerta al salir, cuando vayas a marcharete, te hago las maletas que te vas, tú te lo buscaste, ya no te creo, ya no te creo ni a ti, ni al amor que me juraste, porque me fallaste, Jesús, porque me fallaste, no te creo, porque me fallaste, tú, me fallaste, Gracias por ver el video.